Música Mi nombre es María Salamanca, trabajo con la Secretaría de Agricultura del Departamento en la Dirección de Bienestar Campesino. ¿Cómo cuido, cómo protejo yo la tierra? Yo soy campesina, neta campesina, y cuido la tierra desde pequeñas grandes cosas, como son aplicar abonos orgánicos, mantener la cobertura vegetal del suelo, sembrar árboles para que no quede desprotegida. Otras cosas es hacer muy buenas prácticas agrícolas para no degradar ni desgastar la tierra. ¿Y usted, cómo cuida la madre tierra? ¡Somos de la tierra! ¡Somos de la tierra!